Yo te quise siempre más Yo trataba de subar, pero el sederme fue mi error Porque mi amor no es cauteloso en su medida Intenté amarte igual, me pasé, te quise más Sucedió que fue fatal para mi vida Y ese amor que vive más, colmó tu copa al parecer Tú te alejaste de mi lado, me enterraste en tu pasado Mi corazón quedó abierto y mal herido Se me ha perdido, mi corazón y yo No hayamos sustituto con nada de este mundo Mi corazón quedó Tocado y malamundo, entregado en el olvido Mi corazón se muere por tu amor Intenté amarte igual, me pasé, te quise más Sucedió que fue fatal para mi vida Ese amor que vive más, colmó tu copa al parecer Tú te alejaste de mi lado, me enterraste en tu pasado Mi corazón quedó abierto y mal herido Santando ya perdido, mi corazón y yo No hayamos sustituto con nada de este mundo Mi corazón quedó Cortado y vagabundo, declaro en el olvido Mi corazón se muere por tu amor Intenté amarte más, mucho más de lo normal Y mi corazón me dice No te vuelvas a enamorar Intenté amarte más, mucho más de lo normal Yo te lavo hasta aquí tanto Y solo de ti yo recibí desencanto Intenté amarte más, mucho más de lo normal Y saqué la cuenta, y saqué la cuenta Que no se puede amar así ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!